Sin querer al momento de grabar algún evento que no tiene nada que ver con el tema paranormal, logramos captar por accidentes sucesos extraños y aterradores. En nuestras redes sociales nos compartieron varios videos donde pasaron cosas muy aterradoras y a continuación las veremos. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos videos que te dejarán helado. Mientras estaba sola en su habitación, se percató de que alguien o algo estaba tocando la ventana, lo cual es extraño para ella, ya que no se veía nadie. Al ser constantes los ruidos, ella comenzó a caer en pánico y grabó lo siguiente. Bueno, pues ya nos escucharon ruidos en la ventana. He estado viendo a ver si veo algo, pero nada. Ya le avisé a mi mamá y le conté todo lo que estaba pasando y dijo que ya venía en camino. ¡Ah, no mames! Bueno, pues ya nos escucharon ruidos en la ventana. He estado viendo a ver si veo algo, pero nada. Ya le avisé a mi mamá y le conté todo lo que estaba pasando y dijo que ya venía en camino. ¡Ah, no mames! No. Mientras practicaba su postura para tirar en el golf Comenzaron a pasar cosas extrañas A lo cual terminaría dejando totalmente helada A esta pareja Veamos En Cochabamba, Bolivia Se escucharon ruidos muy extraños en el cielo Mientras era de noche Lograron captar Lo siguiente En Pochabamba, Bolivia Quisiera No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.